Empresas maquiladoras son visitadas por inspectores del área de desarrollo urbano y ecología del gobierno estatal con la finalidad de revisar que den cumplimiento a la normatividad para el manejo de residuos peligrosos. El municipio se encarga, como todos lo sabemos, de recolectar la basura y del manejo del tiradero municipal, del relleno sanitario y luego nosotros nos encargamos del cumplimiento de la ley de la disposición final de los residuos de manejo especial en la industria maquiladora y las industrias que producen residuos de manejo especial. El delegado regional del área, Sergio Acosta del Val, comentó que en las revisiones se han detectado una mínima cantidad de empresas que no cumplen con lo que establece la normatividad. Está en cumplimiento, puesto que estamos en continuo a supervisión. Nosotros tenemos un grupo de inspectores que va visitando toda la industria y va verificando que esté al corriente en la tramitación de sus permisos y estamos verificando también los procesos del manejo de los residuos para que tengan el destino que marca la ley. Gracias. 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 Gracias.